Dulce Jesús mío Dulce Jesús mío Dulce Jesús mío De montes y valles hemos deseado De montes y valles hemos deseado Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, vengo tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, vengo tardes tanto